Corazones, cascarilla. La cascarilla es cubana. Se hace con cáscara de huevo, como bien dice la palabra, blanco, pero esto lo hacen los cubanos, los santeros, los maestros. ¿Para qué sirve la cascarilla? Para limpiarlos. Cuando a mí me vienen las personas muy cargadas que me dicen, a ver, que el niño ni gluten ni intolerancia a la leche ni nada, que no saben lo que tienen, pero el niño sigue vomitando. Y me traen a ese niño para que yo lo limpie, yo a lo que le pongo en el agua y las oraciones le hago cascarilla. ¿Vale? Además, mis cascarillas vienen de cuba porque mi maestro santero me trajo una bolsa de 500 unidades y tengo cascarilla para desregalar. Esto es muy barato. Un sencillo ritual para la cascarilla. Cogemos cascarilla. Vamos a comprar de los supermercados tres copos, tres copos de los de comer, ¿vale? No le sacamos el agua ni nada. Y le hacemos a los tres copos cruces. Vamos haciendo cruces, 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 cruces. ¿Vale? Cuando ya están las cruces hechas, dejamos los copos justo detrás de la puerta de la entrada del negocio o de la casa. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esos copos? Los dejamos durante tres semanas, 21 días. Si empiezas un viernes, tres viernes, ¿vale? Y luego te vas al río o a la playa y lanzas esos copos para que se los lleve la corriente, para que Yemayá o Chu en la religión oruga se haga cargo del mal y te quite todo lo negativo que tienes en el hogar, en tu casa o en tu negocio. Que tengáis lluvia de bendición y recordad comprarse una cascarilla y tenerla siempre en casa para hacer los cruces, porque las cruces nos van a librar de todo el mar, de todo lo que nos desean, sobre todo por la luz y por la espalda, por donde nos miran mal. Salud, mucha salud para todos vosotros.